¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Y por ejemplo, le pasaría a Rocío Carrasco si Rocío Carrasco tuviera Instagram o Twitter. Lo que pasa es que como no tiene redes sociales, pues la gente no paga su frustración con ella, ¿sabes? Y no le dicen las cosas que le dicen. Es muy inteligente no tener redes sociales, pero claro, para una persona que ha ganado tanto dinero como ella, es normal no tener redes sociales porque no las necesita. En cambio, otras como yo, por ejemplo, que me han despedido o que tenía un sueldo de redactora normal, pues si puedo tener otros trabajos como el de redes sociales, pues lo voy a seguir haciendo. Y me parece que tener redes sociales también es de valientes. O sea, no tenerlas es no mostrarte al público y no hacer que el público, o sea, no ver lo que el público piensa de ti. Entonces también es algo cobarde porque al final la gente dice, no, es que yo no tengo redes. Claro, no tienes redes porque estás forrada de pasta, porque no necesitas tener redes y que con todo el dinero que tienes, pues claro, encima no te vas a exponer al público a que te insulte y a que te den el día, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil, pero bueno, en fin, no sé por qué termino hablando de esto. Muy buenas. En el capítulo de las locuras de una cenutria, después de bastantes tonterías típicas tópicas ya de cenu, hoy, al igual que su amante el otro día, ha tenido la desfachatez de nombrar a Rocío Carrasco. La carapán ha soltado que Rocío Carrasco lo tiene fácil porque no tiene redes y la gente no puede volcar su frustración hacia ella. ¿Perdona? ¿Qué tontería más grande? Tú te quejas de tu hate y del hate de Gloria K. Vuestro hate es una broma al lado del hate recibido por Rocío Carrasco. Sin ella decir ni mo. Gloria K ha hecho portadas cargando contra la persona que sin su firma jamás la hubieran podido adoptar. Gloria K, la desagradecida, la llamó mala madre. ¿Qué hate más grande puede haber? ¿Cenutria? ¿Y tú, tu querido amante? ¿Qué? ¿Qué narices ha hecho durante más de 20 años? ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Qué Rocío Carrasco lo tiene fácil? ¿Pero tú qué te metes? Tendrías que lavarte la boca con jabón antes de mencionar a la señora Carrasco. ¿Qué está forrada dices? Forrado tendría que estar tu amante que ha ganado un pastizal maltratando mediáticamente a la madre de sus hijos. ¿Cómo puedes tan siquiera tratar de compararte con Rocío Carrasco? Estás a años luz, tanto profesional como personalmente. Rocío Carrasco es una señora. Tú eres un monigote sin materia gris dentro de tu cráneo. Deja de jugar a cosas de adultos y vete a poner extensiones y a darte maderoterapia. Para eso sí que sirves. ¡Cenutria! Haces gracia hasta que dejas de hacerla.